Hola amigos y amigas, vamos a hacer una receta de guisantes con jamón en estuche de vapor leque. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser un vaso y medio de guisantes, orégano, media cebolla, 50 gramos de tacos de jamón curado de pavo, 5 cucharadas soperas de salsa de tomate y pimienta negra al gusto. Ahora vamos a preparar nuestra receta. Lo primero que vamos a hacer es poner los guisantes en estuche de vapor. En este caso, son guisantes congelados, aunque ya lo he sacado hace un ratito de la nevera para que no estuvieran congelados. Le vamos a añadir la media cebolla. Si ven que es muy grande, no la pongan toda. En mi caso la media cebolla era grandita. Ahora le pondremos los taquitos de jamón. La pimienta negra. Las 5 cucharadas soperas de salsa de tomate. Y el orégano. Ahora vamos a cerrar nuestro estuche. Lo vamos a poner al microondas durante 3 minutos a potencia máxima. Una vez que ha pasado el tiempo, ya podemos disfrutar de nuestro rico plato. Pues nada, amigos y amigas, espero que les haya gustado, que se animen a probarlo. Un like y suscríbanse al canal. Gracias y nos vemos en el siguiente video.